Música Vamos María, que te llevo a casa ¿Estás de broma? Pero si estás borracho perdido Hasta es que ni te tienes ¿Pero qué dices? Estoy perfectamente, que yo controlas ¿Qué controlas? Pero si no puedes ni hablar, mírate ¿De qué vas tía? ¿Te he dicho que estoy perfectamente? ¿O es que no lo ves? Mira, estoy harta de ti Siempre haces lo mismo, te pones ciego Y nos amargas la fiesta a los demás A ver, ¿qué dices? ¿Por qué voy a amargaros? Ni que os hiciera algo A ver, ¿qué he hecho ahora? ¿Ves? Estás tan mal que ni te enteras Bueno, déjame en paz, ¿vienes o qué? ¿Qué? ¿Quiereme contigo? ¿En la moto? ¿Pero qué quieres? ¿Que nos matemos? No deberías llevártela, te la vas a pegar No pienso dejar aquí la moto, déjame en paz Mira, allá tú, yo no quiero saber nada Estoy hasta las narices de ti Pues si estás tan harta, lárgate Pues claro que me largo, ¿sabes lo que te digo? Que paso de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!